La popular franquicia de Mobile Suite, Gundam, está de vuelta con una nueva serie animada sobre una guerra de mechas. El servicio de streaming Netflix acaba de revelar el trailer oficial de lo que será la nueva serie animada de Gundam Requiem para una venganza. La cual nos contará cómo en un futuro de robots gigantes y mechas, la Tierra y el Sistema Solar se ven envueltos en una guerra donde el Principado de Sion debe derrotar a la Federación Terrestre, teniendo como protagonistas a los pilotos del equipo Saku. Esta nueva serie animada se desarrollará 11 meses después de la guerra revolucionaria dentro del universo de Gundam, y estará producida enteramente con el motor de videojuegos Unreal Engine 5 de Epic Games. Dándole una estética realista de las cinemáticas de videojuegos, que disfrutaremos en sus 6 episodios, y los cuales se estrenarán en algún punto de la temporada de otoño de este año, más o menos por los meses de octubre. Algo interesante es que apartándose de la franquicia original del anime Gundam, esta serie tendrá una estética más realista, y se ve que estará enfocada en cómo la guerra afecta a los soldados, con batallas épicas y mucha política de por medio. Además de robots gigantes. Si el video te ha gustado, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a Luis Raveiro, Nai, Yarepsi, Christopher García y César Rigg. Hola mi click, me saludas, hoy es mi cumple y quisiera que alguien me solicitara. Feliz cumpleaños a ti, en un salón, te vi y pareces un mono, porque huele así. Feliz cumpleaños a ti, en un saludo.